1, 2, 3, 4 Quiero hacerlo, hoy nos toca No tengas miedo, nos va a gustar Quiero hacerlo, hoy nos toca No tengas miedo, nos va a gustar No veo bien Despierto sin poder pensar Los días son momentos Chocando ideas sin llegar a algo Hoy no escuché, sigo igual De noche cambiaré la suerte Recuerde que eras mortal En una ciudad demente Quiero hacerlo, hoy nos toca No tengas miedo, nos va a gustar Quiero hacerlo, hoy nos toca No tengas miedo, nos va a gustar Te arde por dentro Sintiendo electricidad Descargo todo en tu cuerpo Viviendo por un lugar Te perdí y no te encontré Me refugio en un recuerdo Te perdí y no te encontré Me refugio en un recuerdo 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 Quiero ansiarlo y nos toca No tengas miedo, nos va a gustar Quiero hacerlo y nos toca No tengas miedo, te va a gustar Te va a gustar, nena